Música Bueno amigos, una gratisima sorpresa, nos encontramos con un argentino no pasa desapercibido obviamente, acá por los pasillos Marcelo, ¿cómo andas? Todo bien Estamos de acá para Bluff Latinoamérica, todos los amigos latinoamericanos están siguiendo la transmisión en vivo así que queríamos saber cómo te está yendo, ¿cómo venís? Bien, vengo bien, 44 minutos Un cruce, bueno, tenía 26 y lo gané con color alas después me fui mandando, le fui pagando y en última le tiré el in y me vio con color más chico que el mío y bueno, después me mantengo, yo tengo un juego type que voy variando si de una sacadora capaz que me suelto un poquito cuando es antes y bueno, el objetivo es llegar un poquito bien posicionado al final del día y después replantearme con mi arranque me contaste que estás viviendo en Brasil, que tenés una posada ahí ¿cómo llegaste a la vega? ¿cómo llegaste a estar jugando el minivan? era el sueño de la vida y estuve un mes de vacaciones en Argentina jugando las mesas vivas y algunos torneos pegué un segundo lugar en Punta del Este en un torneo en Chico y ahí hice dos mil dólares y dije, este es el momento si no lo hago ahora capaz que espero un año y después no se dé la oportunidad y conté la plata y no jugué clasificatoria vine y hice directo, hice la 10 lucas de frente y bueno, a suerte y verdad pero también yo creo mucho en los agurios y el otro día en el hotel donde estaba me pasé 40 horas jugando seguido y gané 4 lucas más y bueno, ahí con lo que había traído y todo que estaba con la plata justa tomé un poquito de aire y bueno, fue el envidión que faltaba para decirme la noche ¿Jugás en Pokerstar? jugué muchos años en Pokerstar ahora dejé un poco y estoy jugando en Betfred es una página que pocos conocen pero me da bueno ponerlo y ahora, te vas a andar a la mesa con una estrategia planteada, pensada o vas a ir y lo hay como consejo si, lo hablé con mi profe si, vi que estaba acá con el amigo Juan Zubiris Juan Zubiris es un escritor muy conocido en Buenos Aires del mundo del Poker es un amigo tiene buenos consejos buenísimo, yo lo tengo siempre como referente y no, estuvimos analizando la estrategia no, capaz que me suelto un poquito y a ver que pasa ya conozco ya son varias horas de conocer a los jugadores que tengo al lado y eso para mi es importante y ellos me conocen a mi entonces, variar un poquito y cambiar el chip como para que sea distinto a lo que ellos vieron al lado que están respetando la mesa me respetan en la mesa es aprovechar eso y soltarlo un poquito que hasta ahora que jugué todo muy seguro entonces capaz de soltarlo un poquito pero eso se va cambiando en el momento vamos a ver, es... pasan los minutos y la mesa cambia y hay que adaptarse a la siguiente situación bueno, el protocolo Marcelo está empezando así que corre para ahí te agradezco y te vamos a seguir de cerca conmigo 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 conmigo